El equipo de trabajo conformado por el personal de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima desarrolló acciones en la Colonia Treminio y Colonia Alto del Estadio, como parte de la campaña de limpieza. Sí, estamos en una campaña de limpieza en todo el municipio de Santa Rosa de Lima y en la cual estamos solicitando a todo el municipio, a la población que nos colabore, ya sea con recoger basuras, desechos que tienen ahí en su colonia, en las calles, en las aceras. Nosotros estamos en una campaña con los empleados para hacer un poco de concientización y hacer ver a la gente la necesidad que hay de ser un cambio de conciencia, de tener conciencia ambiental y ya no tener las mismas costumbres que hemos tenido antes. Si la población, directivas comunales o ADESCO se unen, los resultados fueran mayores, ya que tener la ciudad limpia es competencia de todos. Realmente que no nos compete realmente, pero hemos tomado a bien colaborar al municipio, porque realmente esta es una obra de todos que nos corresponde a todo el municipio como población y se les hace un llamado a la población que cambiemos de actitudes, que denunciemos a las personas que pasan tirando basura, que dejan basureros a cielo abierto. Cambiar este tipo de actitudes, se está entregando una nota a todas las casas donde se les notifica un número de teléfono donde se están haciendo la captación de denuncias y se van a estar multando, porque por medio del juzgado ambiental ya nos está solicitando que se comience a multar, porque a veces la alcaldía tiene la iniciativa de hacer un cambio de percepción en cuestiones de basureros a cielo abierto, pero a veces la gente no entiende, porque a veces llegamos nosotros a las comunidades y llegamos y les hacemos ver el daño que están causando al medio ambiente, pero a veces la misma gente no nos colabora, en algunos casos sí, pero hacemos un llamado de que tengamos conciencia ambiental, que cambiemos la conducta de negativa a positiva y que cambiemos este tipo de actitudes, porque todo se puede decir si todos nos ponemos de acuerdo. También se pide de la colaboración de la población, para que hagan las denuncias respectivas y ven a personas botando basura en lugares no debidos. Las denuncias pueden hacerlas al WhatsApp 7925-7160. Fíjense que está, según nuestra ordenanza municipal, rondan desde 101 hasta 500 dólares. Todo eso va a ser considerado dependiendo quién hace el hecho y cuánto es y en dónde lo hace. 15 colonias que se han intervenido, andamos alrededor ya de 20 con esta semana y mañana seguimos con otras colonias más. Vamos a seguir con los cantones, hacemos un llamado a las ADESCO, a los líderes municipales, a las iglesias, a los pastores, que nos colaboren, que junten a su gente de la comunidad, se unen en grupos y cambien todo eso, porque todo se puede si nosotros queremos. A veces ponemos de pretexto que no pasa el camión de basura, pero a veces tenemos un carro, tenemos un vehículo que podemos acercar esa basura donde están los botaderos correspondientes de la alcaldía. Entonces, hacemos un llamado a las personas, que hagamos conciencia, porque este trabajo no sea de gusto, sino que lo veamos de una perspectiva que podamos cambiar de actitud. Es impresionante que en cada lugar donde desarrollan las acciones de limpieza, la cantidad considerable de basura que se encuentra. La poca educación y conciencia de la población sobre el cuidado al medio ambiente es notorio. Para Noti9, informó Roger Baires.